El día 29 Bien, bueno, vamos a empezar entonces Gracias por venir Por esta pareja creo que no me conoce Soy de un nieto Bien, la charla que quiero daros es Sí, yo soy el objeto Sí, sí, yo soy el objeto Sí, yo soy el objeto Bueno, el tema de esta charla es porque He visto que la raga está cambiando En los últimos años La habéis podido ver en la zona del Sasso Y del Inter Está cambiando Y va a cambiar en estos próximos años De una forma brutal Con el nuevo legadío No solo por las técnicas de agricultura Que también cambian Sino el legadío Lo que le va a hacer De hecho, estoy convencido De que muchas de las especies Que ahora tenemos todavía De flora y de fauna Algunas desaparecerán de este término Vendrán otras nuevas Y otras se retraerán Otros términos Porque la misma agricultura Desboblida Entonces, lo que yo quiero es Transmitiros esas motivaciones Y ver el fin de hacer una nueva asociación cultural De forma de fotografiar Y catalogar todas las especies que se puedan Tanto de flora como de fauna En todo el término Y hacer un archivo que sea Libre y a disposición de todo el público Bien, para ello Les voy a explicar el tema Un poco viendo Hay una asociación a nivel nacional A la que yo pertenezco con vosotros Que es Fotografía y Video Tiene una plataforma Online, en la red Que es Insectario Virtual Bueno, el tema principal es Fotografía Y referenciar todas las especies Que hay a nivel nacional A nivel de la península Y de las islas En este millón Y en este momento Estamos unos 400 socios 400 socios que es muy poco A ser a nivel nacional Hay también 4.000 usuarios Usuarios quiere decir Que no tienen los derechos del socio Porque no pagan una cuota La cuota tenemos son 10 euros al año Y lógicamente aquí no hay corrupción Porque justamente da para pagar El servidor de la red Entonces El usuario Simplemente Tiene todos los derechos igual De subir las fotografías Y que se las clasifiquen Lo único que no tiene derecho Es que sí ha ido a la asamblea Pero no tiene voz No tiene voz Ni voz No habla de socio Pero por lo demás Se puede poner todas las fotografías Exactamente igual Ahora Desde hace un par de meses A los socios Nos han dado La categoría de colaboradores En esta asociación hay Estamos los socios Los usuarios Luego hay colaboradores Gente que puede ser socia o no Pero que colabore en la asociación Hay expertos Expertos ya me refiero Tengo que decir A la serie de los expertos Que yo no tengo ninguna titulación Ni preparación académica Ninguno de estos temas Es solamente una ficción Y que quiero compartirla Bueno pues Esos expertos Son gente de carrera Biólogos, botánicos Gente que se dedica a las aves Entonces Colaboran de forma desinteresada Clasificando desde sus casas Clasificando fotografías Para todo aquel que las sube Solamente para ser usuario Hay que registrarse como usuario Y no se pide nada más Entonces En este momento Esta asociación está gestionando En torno al millón y medio de fotografías De todo tipo de flora y fauna Que hay en la península En la península Y en las islas Y están libres Para todo aquel que quiera verlas Cualquiera puede pinchar En la asociación Ir pasando de una carpeta a otra Y ver Y trabajar con todas las fotografías No hay ninguna No hay nada que esté oculto Digamos Todas las fotografías Están disponibles para cualquiera Y más En todo caso Si son investigadores Si hay un investigador Que le cuesta una fotografía Y quiere tener referencias La asociación le facilita No le dan las fotografías Porque luego Le explicaré los motivos Pero sí que colabora Con todo tipo de asociaciones Sobre la naturaleza Que hay en el país En el país Y fuera del país Que quieren también Tener referenciadas Sus fotografías Entonces Lo que yo os voy a explicar Va a ser en base A esta asociación Pero que no tiene Por qué ser copiado Todo de ella Luego es Si se gestiona En una asociación local Podrán hacer Sus estatutos Y lo que corresponda Quiero a la gente Sí que yo estoy En contacto con ellos Entonces me he preguntado Y nos facilitan El hecho de poder Usar sus estatutos Copiar todo Entero Una parte Los artículos Que veamos Que pueden hacer falta Están dispuestos También a ayudarnos En el comienzo Y a formar La nueva asociación Y Clasificar las fotos También Nos deberían Con sus expertos A identificar Entonces No hay ninguna Tera otra parte De ellos Es más Aunque no se crea Si hay una asociación Hay otro apartado De la asociación Que es Se llama Puntos Biodiversidad O sea Que la rara Podría crear Un punto de biodiversidad Donde Nos ayudarían A crear Que la gente Pueda servir fotografías A nivel particular Y Ellos ayudarían A clasificar Las fotos del lugar Y Poder Reclasificar Por ejemplo A los estudiantes A cualquier tipo de persona El acceder a la asociación Eso no hay ningún problema Tampoco Bien Bueno Lo que yo estupo Es que hay una nueva asociación Una asociación de cultura Que tiene que darle un nombre Crearla Con sus estatutos Y Se podría pedir La colaboración O patrocinio De otros organismos El ayuntamiento Peñas Gente particular Alguien cosa Que se nos pueda pedir Lógicamente Con los gastos El servidor de la red El recompronador del honor Habría que hacer Una pequeña cuota Bueno En estos momentos Yo os digo Nosotros pagamos Diez euros al año La cuota es mínimo Dicenlos Pero cada uno Puede dar una si quiere No hay ningún problema Todas las cuentas Se hacen públicas ¿Eh? Sí No, no La gente da La gente da Sí No va a ahorrar Y ya te digo yo que sí Es raro Es raro La gente que no paga Con mínimo El doble de la valor Mejor Sí Tener en cuenta Que esto es algo voluntario Entonces no Es distinto cuando alguien te obliga No Nosotros vamos a pagar cuando obliga Pero cuando es algo voluntario Y te está dando una contraprestación Muy importante Entonces No es caro Bien No hay unes normas de participación En cuanto a socios Y usuarios Básicamente Lo que os he dicho No La forma en que hay que subir las fotografías Y los derechos que tiene el socio Y obligaciones Y los derechos del usuario Pero vamos La diferencia solamente es eso Que unos pagan cuota Simplemente porque quieren Y otros no quieren ser socios Por el motivo que sea Y no pagan la cuota Pero hacen uso de la asociación Exactamente igual Excepto en el hecho De De Primera asamblea Y poder votar Bueno ¿Cómo tenemos? Una vez creando la asociación Hay una base de datos Se puede seguir Las faltas de diseñar un virtual O crear unas faltas nuevas No tiene por qué seguirse Si hay gente que dice Mira Tú propones esto Pero nosotros conocemos Otras normas distintas Otras formas distintas de funcionar No hay ningún comento En cuanto a subir las fotos La clasificación De sus diferentes carpetas La clasificación De las distintas especies Y la publicación De las fotografías Luego tenemos El acceso de los socios A las distintas fotos A las suyas A las de otros socios O a las de los usuarios Vamos a ver Yo como socio En fotografía y biodiversidad Puedo ver Todas mis fotos naturalmente Y también las de los demás socios Y además puedo ver Las de los usuarios Pero puede haber Además ver Sus correos electrónicos Su dirección Si quiere ponerla Porque aquí solamente Nos obligan a poner El nombre Un teléfono de contacto Y correo electrónico Los demás datos Son todos voluntarios Entonces Si que tengo acceso a verlo Ver de donde son Puedo ver donde ha puesto Las fotografías Mientras que un socio O un usuario O alguien de la calle Y yo pongo por ejemplo Para que os hagáis una idea Una foto de un ave Y la he sacado en el castillo Vale Yo a la asociación Le digo donde la he sacado Pero cualquier usuario De la calle No puede verla No interesa que la vea Porque en caso de ser Una especie Que esté protegida así No nos interesa facilitar A alguien que vaya A coger los nidos Como os bichos Y se los lleve No queremos eso Entonces se pone Un punto aproximado Y yo pongo en la rama En tal sitio Y si alguna vez Me ocurre Hay un experto Que quiere hacer un trabajo Y dice Bueno yo quiero hacer un trabajo Y quiero ponerle contacto Con este socio La asociación Le dice Llámame La asociación Le dice a mí Le dice Fulano de tal Que vaya mal Que está haciendo un trabajo Y hemos comprobado Que es algo real Entonces sí Directamente yo le digo Pues mira Está sacado En tal sitio De la fotografía Y estos animados Ese insectos Los he visto En esta normativa Entonces Se toma sus medidas Y hace su trabajo Pero lo que se pretende Es divulgar Toda la zona y flora Que hay Pero no exactamente El sitio Precisamente por eso Para que no pueda Nadie Que quiera lo hacer Por lo menos Que se moleste Muestra no No le vamos a Presumitar Ese trabajo Bien Tenemos un código ético Se puede ver El de fotografía Y vídeo de encima Si pincháis En esa página Tiene código ético El código ético Es algo que La asociación Nos obliga A firmar Es un código ético De simplemente Respecto a la naturaleza Quiere decir esto Que por ejemplo Vamos a ver Puedo no firmarlo Pero entonces No soy un socio No hay ningún problema Pero si quiero ser socio Si que me obligan a firmar Entonces No me vale Nadie me siga A ver si no respeto Pero si lo firmo Y lo firmo De forma voluntaria Como sea que no Yo mismo No lo compro Bien El código ético Quiere decir Que por ejemplo En las aves Está prohibido sacar Satanás a los nidos Si que puedo sacar A un nido de cigüe Porque lo voy a hacer lejos O da un nido Como he sacado De avispa asiática Porque lo saco A 20 o 30 metros Pero no voy a sacar A un nido De 9 cardelina A 10 o 15 centímetros De distancia Para ver los injárricos No lo voy a hacer Porque voy a sobrestar A la madre Es posible que abandone A las crías Y eso no se lo ocurra Pero si eso De hecho Los nidos Está prohibido subir Las fotografías de nidos No se niden Directamente se eliminan Porque queremos proteger Todas las pasiones De la zona Y Imaginaos una planta Vale Las plantas Pues yo puedo fotografiar Una flor O un insecto Imaginaos un insecto Que está en un calizar En un cungo Puedo apartar los cungos Puedo sujetar Los metros de fotografía Al insecto O quitar las hierbas De delante de una flor Pero no los puedo arrancar No voy a arrancar esa hierba Ni torcerla Ni O doblarla O quebrarla Para que no salga en la foto Porque es más bonito No, saco la foto como está Si puedo la aparto Y luego la voy a conseguir Eso sí Ya os digo Que nadie nos obliga a hacerlo Me obligo yo Entonces prefiero Que la foto salga Mala O salga con la hierba adelante Pero prefiero hacer la foto Que no hacerla O Esto me da cuenta Me ha explicado Hay mucha gente Que para fotografiar Gente profesional Y así que lo hace Que para fotografiarla Un insecto De forma muy limpia Pues Lleva un goce Lleva un spray con éter Y la adormece Pero el bicho se queda quieto Y hace lo que quiere Yo lo puedo entender Hay gente que vive De la fotografía Y tiene que sacar la perfecta Muy bien Pero esa no es mi gata Hay otros que cogen el insecto Cogen el ave Lo llevan a su casa Hacen un terrario Y bueno Y ya te cansarás Ya te pondrás Cuando yo procediera Te pondrás en la foto En el parico Donde quiero sacarte Y parece que está en el cambio De eso hay mucho Hay mucho truco Si miráis una vez Hay mucha información Hay muchos vídeos Y Vamos Hay cosas que es impensable Cuando uno ha hecho Bastante fotografía Y dice Sí, vale Lo que me cuesta Es estar muy bien Pero a mí eso no me cuadra Hay muchos fotógrafos De naturaleza Que lo dicen Bueno Yo he hecho esto Porque quiero sacarlo El bicho Sacarlo muy bien Sacarlo de forma perfecta Porque vivo de ello Y no tengo que ser bueno Que lo hagan Yo no En la asociación No es trana Y yo si algo Hay en la raga Yo no quisiera Que eso ocurriera Por todo Que quiera hacerlo Allá Aquí yo creo Que la naturaleza Tiene que ser Tal como es Y si yo puedo fotografiar Tiene Y si no Ya volveré a otro día Que no pase nada De hecho es tanto Bueno Las fotografías Aunque se pongan En internet Siempre son De la propiedad Siempre Siempre es De la autora Podemos coger Una foto De la red Y usar Vale Si yo creo que sea Una fotografía mía O se pone en un sitio Y no hay lucro Con ella No pase nada A mí no me preocupa Las mías Hablo de las fotografías mías Si alguien quiere usarla Para ganar dinero Pues yo pues eso Y yo también De ese día ¿Eh? Pueden modificarlas Pueden hacer que yo no reconozca la foto Entonces no tengo nada que decir Pero siempre tienen Las fotografías Siempre son los que me lo que son En la asociación Solamente se puede usar Con su consecución También una responsabilidad Siempre es del autor Una fotografía Que se toma De cualquier tema Que en un lugar prohibido Una forma que no esté permitida La responsabilidad Será del autor Siempre No solamente De que no saca Con la foto De que no De que no De la fotografía Por eso Cuando se usa Una foto Una vez Es bueno siempre Citarla a frente También Esta fotografía No es mía Es de curar la venta Vale Si se usa Y se dice De que eres la foto Seguramente Al tiro Si ve que no has agarrado Dinero con ello No me va a importar ¿Eh? Bien Una cosa Luego haremos Si queréis Cguntas así Pero si hay algo puntual Que queráis Que diga Si puedo responderlo Bien Encantado Bueno En la asociación Tenemos Doce apartados Doce apartados Que salen De que tendrá No está Que hay un más bien Un poco a poco Yo no he conducido Aquí a lo hecho He quitado El de la atmósfera He quitado El de microfotografía Que no sé Si hay alguien aquí En este pueblo Que lo pueda hacer Creo que será bastante difícil Os comento Por ejemplo Las fotografías macro Que son estas Son fotografías macro Contigo que es Hasta un aumento De 10 por Seguramente Que aumenta 10 veces La fotografía Son todas esas Si Todas las fotografías Que tengo esas Todas Alguna No está en la larga Yo no sé No sé Cuáles son En el momento Todas están esas En la larga Si La fotografía Se entiende Que es a partir De 10 por Aumentos de 10 por Entonces Ya hace falta Un microscopio Entonces es otro tema Entonces de aquí Lo he quitado Y luego No he llegado En ocho carguitas Porque he agropado Varias Con la distancia En este caso He puesto Como veis Se vemos que en el mayo Un escarabajo Este me llama Mucha la atención Es un macho Porque Tiene ese distinto Con los fémulos Que tienen mucha Un escarabajo Rinoceronte Otra cosa que quiero No sé si yo bien lo sabe Pero lo voy a decir Por si acaso Todos los insectos Aves Plantas Tienen dos nombres Pueden tener más De hecho El nombre En castellano Es un nombre Que puede ser local Puede ser regional Nacional O nombres Pero luego Tiene un nombre Y un apellido Que es a nivel mundial Que es el latín Siempre que veis Un nombre Un nombre Y un apellido Luego os explicaré Otra de las cosas Cuando no tiene apellido Siempre es a nivel mundial De hecho De falta de que Un chino Puedes descarabajo Y yo no lo conozco Pues No sé qué buscar Pero si leo Que tiene O de ver Remóvil Yo tengo Para buscar En cualquier ría De insectos Y me lleva Directamente a él Ese es El nombre Verdadero El nombre Que viene en latín Y le he hecho También Quiere decir Un poco Que cuando veo Un nombre Latín Quiere decir Que quien lo ha puesto Por lo menos Se ha molestado Algo En buscar Los chinos ¿Tiene que poner En el proceso? Los chinos ¿Por qué ponen En todo el mundo? A nivel mundial Solo el verdadero Es siempre El latín Se dice el latín Porque es una lengua muerta Que no puede evolucionar Entonces no va a cambiar Como el castellano Que se van En cualquier idioma Se van incorporando Todas las líneas En latín No Por eso siempre Que veáis Un nombre En latín Aquí tenemos Verdad Rhinoceronte Europeo Vale Aurístenos y Coris Este es un hombre Verdadero Para todo el mundo Y luego Normalmente nos viene Ya El que ha descrito Una especie Puede coincidir Quien la ha descrito Con Quien la ha descubierto Puede ocurrir Ahora En las especies Que son Que se conocen Desde antiguo O Que nos han descubierto Hasta hace muy poco Pues no No quiere decir Que sea Este esgópolis Por ejemplo Quien la ha descubierto Es quien la ha descrito Y la ha publicado Por ejemplo Hace dos mil años Se publicaban De Especies De plantas De todo Como han dicho Pero No estaban Classificadas Con sus Correspondientes Describirla En todas sus parientes O hay otros Por lo que estoy viendo aquí Sí Vamos a ver El nombre latín Ya no sabe cuando viene No sé cuando se ha puesto No 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 se ha puesto Cuando empezó A funcionar así Está aceptado Escópolis En este caso Describió Este escarabajo Aquí tenemos Esta Lo hizo Escopolamina Este señor Era el que hizo Lo que es La escopolamina El suelo de la verdad Pues este Es el que no es Que también era un escritor Y era un El video Es uno de los que más Los insectos Tiene descritos Porque fue En la 1753 58 Escribió varios libros Y describió Las cualidades De la mayoría De muchos De los insectos Entonces lo habéis visto Muchas veces Pero no quiere decir Que siempre sea Y él no es El descubridor Del espíritu Sí que puede ocurrir Que se no te acude Pero es simplemente Quiere decir Que no ha descrito Ahora las plantas Ya veréis luego Y ya Se elimina el mambo Y se vea solamente La iglesia Y los años también He puesto este escarabajo Porque en la rama Se ven muy pocos Pero es que ahora Los vamos a ver Muchísimo menos Este Estaba muerto Yo no la he visto nunca Ni Solo que he visto Vivo una hebra La hebra No tiene el cuerno Y la he visto Porque es un insecto Que me gusta mucho Al final 11 de agosto O más o menos Final de verano En los olivares Se suelen ver muertos Este año No he visto el minuto Pero yo tengo Reconectar muertos Otra cosa que tenemos Prohibido en la asociación Es reconectar Ningún animal Ningún insecto vivo En el código ético Lo tenemos puesto Sí que puedo Coger el número Cuando está muerto Y Este está Tal como está Bueno Estos escarabajos Cuando se aparean Se meten Entre los troncos De los árboles Aquí lo hacen En los olivares Los olivos Bueno Si veis en la red Y en la deina Y así Veréis que dice Los verdades Ayeros Y tal En realidad Yo creo que lo hacen En la mayoría De los árboles Excepto Eso sí que no tengo claro Los árboles Que tienen Resina Los árboles Resina Los demás árboles Pueden serían En el papel Aquí lo hacen Los olivos Por una razón Muy sencilla Los olivos Tienen dentro Sabéis que tienen huecos Tienen huecos La mayoría De ellos Entonces ¿Qué ocurre? Cuando se aparea La hebra Se mete dentro Y pone los huecos Tiene ahí Refoques naturales El macho Entonces Muere De hecho La hebra Solamente una de fotografiado En la fotografía viva Estaba desfondecinando Hace dos años La fotografía viva Y me extraña mucho Porque es muy raro Verlas Normalmente son nocturnos Y a las dos horas Estaba muerta No sé por qué motivo Sería quedado fuera Pero ahí está Entonces ¿Qué ocurre? Poner En los troncos huecos Poner los huecos La larva Se alimenta De madera En descomposición Y Hace su círculo No es No Que vive En los árboles O pocos En los árboles O tocones antiguos No hace No es ningún peligro Para la madera Porque Este no come Los adultos No comen nada De hecho Se hacen adultos Tienen la mayoría De los insectos Tienen una fase Que no come Simplemente se reproducen Y bueno Y la larva Come madera En descomposición Bien Con la cantidad De miles de olivos Que han desaparecido En este pueblo Imaginabas La cantidad De escarabajos Que van a dejar De criar Si ya eran Muy escasos Ahora va a ser Increíble Lo que un poco Que nos vamos a ver Todo esto Quizá apareció Una tontería De escarabajo Que yo no había conocido En una revista Que no es verdad Que en esa país Bueno Pues tienen una peculiaridad Hay un avispón El avispón Europeo Es el Escolia De frente amarilla Señal Es el mayor avispón De Europa Ese lo tenemos En la larva Yo los he visto Los tengo fotografiados Y de hecho Se una persona Tiene el grupo Que tiene uno de ellos Guardado Se vieron Los mató De la misma Es un avispón Que la hembra Que es mayor Que el macho Llega A los 4 centímetros Y medio Anda en los Olivos En la zona Más o menos De las zonas Que se mueve El escarabajo Entonces La prioridad Que tiene Es que Es una avispón Solitaria No hace nidos Y Tiene que poner El huevo Busca la larva De la escarabajo Pone el huevo Dentro de la larva Y cuando esta Se desarrolla Se alimenta De la larva De la escarabajo Con lo cual Controla Una especie esta Que no sea Muy abundante Y desarrolla Su arma Cuando llega A la fase de adulto Esa torrentiva No se aparean Y no 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 Alguna vez Alguna vez Quizá un poco De jugo De larmos No es prácticamente Nada ¿Qué ocurre? Pues que esa avispa Que no da No causa Ningún peligro Para los humanos Porque es muy Muy poca las que hay Pues fijaos en la raga Si había pocas Si había pocas Ahora las que van a quedar Por eso yo siempre he dicho Que me parece un crimen Que la administración Deje de portar Los olivos Como ha dejado O sea no puedes tocar Un árbol En la orilla del río Porque es naturaleza viva Y si puedes portar Un año Un árbol Que tiene 400 o 500 años O más Como no se ha ido En la raga Y han desaparecido Me parece una La raga se ha quitado Muchos olivos Pues Si Todos los años Se quitan 4 o 5 olivos No A miles Están desapareciendo Y más que van a desaparecer Yo no entiendo Vamos a ver La administración dice Que el olivo Es exactamente Que un almenro O cualquier otro El propietario Puede cortarlo Cortarlo O sea lo que quiera Me parece muy bien Pero No hay cierto Con ciertas cosas Que Si otras cosas No te dejan O otras Que quitan una pared Porque si quitan Un árbol de eso No sé Habrá que transportarlos O darle Otra tela Al cambio El doble Lo que vale Yo no digo Que haya que quitar El ladar al recuertor Ni fastidiar Pero si proteger algo Como no da Tampoco el aceite Nada No da dinero Da más un trigo Una cebada Nos lo pican Y siempre A cebada el trigo Y hasta que hacer Pero da otras cosas Da otras cosas Da avispas Da abecas Que polinizan también Otros cultivos Vamos a ver Pero eso Al matricultor No le importa nada Que de esto Que de esos Picharacos Por eso hay que Divulgarlo Claro Por ejemplo Leía hace cosas De un año Año y medio Un señor Un doctor Grande Un latifúntio De Estados Unidos Que ya se ha dado cuenta De que No vale Con cultivar todo Todos los años Y cultivos intensivos Entonces Que se está dejando De cada Cada hectárea Hace Cuadros De cinco hectáreas Y la del centro Cada año Va rotando Y la deja Mica Para que críe Todo tipo De De bichos Y plantas grandes Va rotándolas De forma De que Una hectárea Cada año Cada cinco años Este bien Y se ha dado cuenta Que tiene más producción Bien Estos son los chinchas Y más Que normalmente Son chinchas de escudo Se los conocemos Pero Lógicamente Tienen Bueno Aquí Y si ya los he puesto Pues simplemente Para que veáis Que aunque parecen iguales Siempre tienen Algunas diferencias Tiene diferencia En el nombre Lineado Y semicontado O sea Esto viene Porque aquí tiene Las líneas Tienen continuas Y aquí tiene Conjuntos Aparte del tono O que puede ser Un poco más laranja O menos Esa es la diferencia En los nombres Esto nos he puesto Pues eso Me han puesto Los bichos Y ya está ¿Y esos dónde están Los chiches? Estos están por Vamos a ver Aquí están En un cardo En un cardo Están Onde están las setas El cardo De las setas Hay En los hinojos En la mayoría De las plantas Están Estos están sacados En unas plantas Que había Aquí donde Ya no estaba Porque se cortó Se organizó El taller de López Ahí justo A diez metros De la entrada Ahí están Serán las plantas Ahora como ahí Ya no hay enojos No hay chiches Están por No hay enojos Doblarla sin que se rompa Para hacer una foto bonita Onde quiera Pero no puedo arrancarlas Me he comprometido a ello Y no lo voy a hacer Aquí me he puesto Simplemente No me voy a que Cuando se engo No me habló Estamos acostumbrados a ver Las flores tradicionales A mí me parece Una flor curiosa Es una flor pequeña Y simplemente Responer algo Que saliera De lo normal Para que veáis Como veis También tiene Su nombre Castellano Que tendrá Cientos de nombres Y en cada lugar En cada país Tendrá su nombre Castellano Y a lo que íbamos Siempre Su nombre En latín Aquí veis que ha desaparecido Ya En nota completa De lignanos Normalmente Ya simplemente Se trata De ser Un nombre Raro Cuando ya Es muy conocido Se deja simplemente La inicia La inicia En un punto Y ya sabemos De quien está En este caso Le he puesto Porque la retoma Aquí le he puesto Por curiosidad Es un arbusto Que esta está sacada De la carretera La inicia De la cerería De la izquierda Con los clínicos Que hay A esta secada Esta fotografía Bueno Esta planta Lleva muy pocos años Con nosotros Conforme nos vamos Viendo las cosas Nos parece que está Siempre ahí No es así Estas empezaron A venir aquí Cuando se hizo La autopista Plantaron en el centro Una especie De seto Para evitar La vista Al otro lado Y que no vean Distracciones Pero Se va extendiendo Ahora está La octovía Yo ya la he visto A 100-150 metros De la octovía Hacia arriba En ribazos Ya he visto Que ha arraigado Saca miles de flores Y va Aguñándose De todos los ribazos Y tanudes Algún día Será un problema Es una planta invasora Y será un problema De la administración De la administración Y aquí Cuatro Cuatro fotografías De la misma planta Son de la vacuna De todas las naciones Su nombre En latín Y el nombre De que la identifico Bien Aquí pongo Son de las naciones Porque a veces En una planta Es muy difícil Incluso para los expertos De catalogar Esta no tiene problemas Pero Imaginamos En una planta Que puede sacar De la fotografía A la hoja O al tallo Y el experto Te dice No, yo Con eso no me vale De hecho A mí me pasa Yo en estos momentos Puedo deciros Que aquí en la raga Tengo unas mil especies Catalogadas En total Entre insectos Plantas Aves Todo tipo Pero tengo también Unas 150 Que sé el nombre Pero no sé el apellido El nombre Y no sé el apellido Nombre de catalogar Unas porque Yo no encuentro las guías Y otras porque En la asociación Pues el experto No está No sabe exactamente No ve Las características propias Entonces no se fía Y cuando hay una duda Se deja Para que Si otro día Otro experto lo ve Y ve claramente Cuál es Entonces lo mira Bien Entonces ¿Qué hago? Como me decía A veces me dije Bueno Pues fotografía Me levanta entera El capullo En vez de salir la flor La flor Y el fruto Hace poco me pasó Una fotografía Unas hierbas Y dando la asociación Y me dice No, no puedo hacer Necesito saber el fruto Vamos a ver Yo no sabía en la vida Que una hierba Iba a dar un fruto Y se me había ocurrido Bueno pues no da Claro Me dice el nombre Pero no me dice el apellido Y cuando saca esa hierba Cuando saca el fruto Porque yo Imaginad Que he visto En San Bartolo Y cuando voy a volver allí No sé si me va a pillar O sea que Nunca Nunca todo Lo podemos saber Porque El día que vaya Si un día me acuerdo Bueno Este es de primavera Me voy en verano a ver Me ha pasado En el fuerte de San Cristóbal En el monte de Cava Me ha pasado este año Unas flores No me he puesto Pero bueno Simplemente es una bola Una bola Y claro Tulipa Me dice el experto Es tulipa Pero que tulipa No se saca menos fotografías Allí había miles De flores como aquella He ido En distintas épocas Cada mes más o menos Y resulta que No ha echado flor Directamente Se abre la cápsula Y echan las semillas Y entonces Le contesta el experto Ha sacado estas fotos En distintas fases Y tal Y su respuesta Dice No te puedo aclarar Exactamente cual es Pero que tenga suerte Quizá la idea que quiera la pilles ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues que en el intervalo En el que yo he ido A sacar esas fotografías Ha echado la flor La ha tirado Y yo no la he visto No he podido fotografiar Y el experto Claro Hay muchas veces Que es muy poca la diferencia Entre una especie y otra Y ellos no se fían A catalogar Por eso nos piden Todas esas Setas y ovos Estas son también todas En la ra Esta es una manita Esta es sacada La fuente La fuente Valderron Allá en el monte Cuando tiene Los folleros Tienen una Vigera Me gusta Porque era una Setra O una cosa así Como veis Como veis Tiene también Aquí veis dos nombres Bueno ¿Qué ocurre? Este señor Fue que identificó La especie Pero luego este otro Le ha sacado Otras características Y ha dividido Y ha dividido la especie Y ha sacado Otras Y esta se ha quedado Por el solopre Entonces A partir de este Hay otra ramificación Por eso van los dos nombres Aquí tenemos un boleto Y como veis Pues hecha dos plantas Que tenemos prohibido Al cortar Al romper En los homos Es al revés No solo nos recomiendan Cortarlos Para fotografiarlos Al revés Sino nos recomiendan También cortarlos Por el centro Porque hay algunos De ellos Que tienen una cana Y solamente se diferencian De una especie A la otra Por la cana O la forma de la cana O la forma también De las células que tienen Entonces Nos recomiendan También De esta foto Pues yo le mandé Esta senta Le mandé para ellas Entera De lado Y esta cortada Esta lo he puesto aquí Para que vierais O sea que Nosotros sí que nos recomiendan Cortar Por ese motivo Si nos recomiendan También El tener cuidado Nos pisamos juntamente Y Y Y Y Y Y ¿Veis lo que es? ¿Veis lo que es? Este no No tiene valor plurinario Este no lo sé Es un boleto Y los boletos Normalmente así ¿Veis que aquí pone Boleto es SP? ¿Qué quiere decir? Que el experto No se ha fiao No ha visto claro Qué especie Y era Entonces siempre que veis Un nombre en latín Y detrás pone SP Quiere decir Sin especificar ¿Veis? Esto también es A nivel mundial Quiere decir Que el experto Que lo ha visto No está Dispuesto A correr el riesgo De equivocarse Porque no lo ve Claro No se pone Boleto Si el hombre Quizá un día Sepa la pelina La especie Exacta que es Pero no lo sé Aquí tenemos Una piedra Y habréis visto Muchas veces En el campo Los líqueres En este caso Son líqueres ¿Eh? Que salen Estos también son Pero este me llamó La atención Este no viene El camino Del camino pasajero En una piedra Tiene su nombre También Y quieren Eso identificarlo ¿Eh? Las tres personas A partir de la pala Y el otro hombre Esto normalmente Los años Se sabe Por la medida Yo por la medida Estuve calculando Que esto tenía Unos 50 años ¿Eh? Si Era más o menos Un tamaño así Unos 50 años Hay unos parámetros En la red Y en los Lo que si os digo Es que siempre Hay que contrastar Mucho No vale Ni siquiera Que un experto Te diga Porque también Se puede equivocar Cuando digo experto Lo estoy refiendo A gente de carrera Que tienen Sus estudios Y vive Bien Entonces Esta Yo quise hacer Un seguimiento Mientras pudiera Pero no quise tocar Esta era la realidad Del camino Pero los caminos Se han desecho Han hecho caminos nuevos Y la piedra Desapareció Por lo cual No sería la verdad En el naraje Pero bueno Si os fijáis Este tipo de líqueres Estos aguantan Mucho más aquí Por eso Se agarren A las piedras En los árboles En la zona Que da al norte Crecen otros también Que son muy parecidos Y en este caso Pues tenemos La seta de oligo La seta de oligo Esta la he puesto Porque ya que tenemos Aquí tantos oligos Y cada vez menos Estas son tóxicas De hecho Son venenosas Y son muy tóxicas No hay peligro Con ellas Porque ya La tienen unos colores Que la ves allí Y da no sé qué Hasta cogerlas Esta en concreto La saqué En un olivar Que me deciría Con pantallas Allí en el bote Aves Vale Como os he dicho antes Tenemos sobrevivido Y aceptado De forma voluntaria El hacer nido El sacar Paz de fotografías De los nidos Y publicado No se publicado Directamente Cuando entra Yo puedo mandar Una fotografía Y 100 Pero el primero Que la coge Directamente La lluvia Ya se quedó Lleño en la asamblea Y eso no ha sido Y no hay Hacienda Excepto como os digo Un nido Lejano Porque están las cigüeñas Quiero hacer un seguimiento A los hijos Como van creciendo Y no hay problema Porque todos sabemos Que al nido No le vas a incordiar La cigüeña Entonces Eso sí está Pero cualquier nido De otra pájaro No lo tocamos Aquí he puesto Una simple Una El águila culenera Y el milano real Esto nos he puesto Como Para que tengáis Esperar un poco Al vernos En el aire El ver la cola Si está redondeada Hacia afuera O empillada Hacia adentro Ya nos indican Todos los milanes La tienen hacia adentro Y las águilas Cuando es adulto Se pone más oscura Y de aquí Hacia allí Pues se pone Un barro oscuro Cuanto más adulto Es el ave Más oscura Esta sí La más bonita Aquí he puesto En la poesta Los bokeones En los comunes Aquí estaba Esto estaba La bolsa Bajando La bolsa Que ha ido Hola Ya lo siento No te he podido avisar Porque no tenía Tu casa No 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 es control Y luego Por nosotros No lo he visto Bien Y una baguta Una baguta Como todos los animales Tienen distintos nombres La bobilla La lliga de San Martín Y el nombre También en latín Como todos los dichos Como los tienen He puesto estos Porque Vamos a ver Hay varias personas Que me han comentado Que cada vez se ven menos En la raza Tanto las babutas Como los moriones Yo les he comentado Vaya Seguro que el ayuntamiento Al alcalde Lo hice El otro día Y me propuso Que os expusiera Aquí Yo tenía una idea De proponer Al ayuntamiento Que construya Una pared En el castillo Vamos a ver Ahora hay Menos gorriones Y menos modutas Por muchas de las razones Que yo Lógicamente No las conozco Pero si creo Que una de ellas Es Y muy importante Que no tienen Donde anidar Los gorriones Están en recesión En este momento En Cataluña Están ya Muy preocupados Con ellos Los gorriones Siempre van Con el ser humano Vive con ellos Es moderado Hay gorriones Trigueros Que no son Otras especies Pero el gorrione Común Vive con los Si no tienen Donde anidar Y en las ragas Como sabéis Antes había Muchos graneros Había muchos huecos En las paredes Ahora se cierran Todas Y no tienen Donde anidar Lógicamente Aquí hay un poco En nuestra radio Onde está En las sociedades Donde hay gran Y donde tienen alimento Pero dentro del pueblo Es muy raro verlos Las babotas Antes se veían En el castillo Se veían muchas Ahora es muy raro Ver una Se ve De vez en cuando Ves Si nos vamos Con muchas Procesionarias La gente Ten cuidado Que hay bardangas No se pican Y tal y cual Bueno La babota Es un depredador Natural De la procesionaria Con lo cual Si promocionamos El que pueda Anidar aquí Estaremos controlando También La procesionaria Y por qué la babota Dices que está desapareciendo Se sabe el motivo También por lo mismo Que los borriones O no Es que sí que han habido Estos últimos años Muchas profesionarias Sí Vamos a ver Yo he venido artículos De muchos biólogos Y hoy Son de una O mitólogos Y no se ponen de acuerdo Hay quien echa La culpa a los otros Hay quien echa Al Al hábitat No Y yo creo que es un poco Se junta todo Y yo lleva Mira Si en barro Las cigüeñas Por ejemplo Estos años Están subiendo Hacia arriba Hace dos años Hace todo Que vivieron Las ramabandas De cigüeñas Es más de 200 Cuando aquí El que hubieron La cigüeña Ya era Pacoana Hay varios hijos De cigüeña Incluso Las terminadas De Francia Están subiendo Si en barro Estos están en la decisión Yo creo que Se juntan Un montón De circunstancias Y una de ellas Es que no Tienen Multanidad Si no tienen Donde mirar Y ¿Qué van a hacer Los pobres? En el campo También es bueno En Veneza La zona del monte Y así De la zona Entre el monte Y digamos De la zona Ya no del campo Pudo De la zona De la balsa La balsa También era el liga Pero el monte Por ahí se ve Se juntan Todas Como las perdices ¿Por qué no cría Las perdices? Por los cazadores No Los cazadores Es un motivo Otro motivo Es que Ahora no se abre No tienen Donde esconderse Al día Al día siguiente O mismo día Que se cosechan Se recoge la paja Con lo cual Muchos míos No tienen Ni siquiera Opción De criar Directamente Se destruyen Eso es uno De los sustancias Pero una de ellas Es la de los miedos Creo Si les damos La facilidad De que puedan criar Se llama Os acordaréis La cantidad de miedos Que había aquí En este alelo Del soltón De golotrinas Hoy no se ve Golotrinas apenas En la sangre ¿Eh? Sí, o hay En un tejado Algunos Pero antes Vamos a ver En las escuelas Hacen muchas golotrinas Hay que tener en cuenta Dos cosas Una cosa Esas son corrosivas Que son Pero la gente No las quiere De Las escuelas Que quiere A un hijo Pero si aquí De que se jode O otro Vale, bueno Pues en el momento Quiere que A un hijo Que jode O otro Vamos a Vamos a Poder Pues acordaréis De la iglesia Cuando tenía La grita aquella Había cientos De nidos De vencejos De revivuelos Que criaban Unas bombadas Tremendas Dando vueltas Que son desaparecidos Yo no digo Que me haya que tapar La grita de la iglesia Y que no haya que quitar Los nidos Y lo que quieras Vale, muy bien Pero vamos a Facetar ¿Por qué no construimos Una pared? Una pared llena De agujeros De distintos tipos Donde puedan Criar los pájaros Si este Están bien Pero si van Las lechuzas Esas Y se las comen Todas Si enfrente de mi casa Yo estaba viendo La pared del tanatorio Yo lo veo Tiene unas cejas así rojas Y se metían Todos los años Los borriónicos Oye Pues iba Un bicho Y yo le llamo Lechuza Oye Y se los comía Pero pequeñico Y yo como padre Estaba A ver si si Pero hoy en día Sin el malo Los tejos Tenemos una especie De gancho De plástico Para que no entren De nide Porque estropean Los tejos Y siempre fría Pero Vale Bueno Hay que hacerlo Y yo no quiero Tener un tejado Desencho tan poco ¿Eh? Con el que lo hacen De bolos Sí Pero por qué no Podemos facilitar Eso en las paredes Expresamente para ellos En el paredón De la iglesia Donde vivíamos nosotros Estaba todo Llevo De agujeros Y lleno de nidos Ahora no hay ninguno Hasta la pared Como está toda Cogida con cemento Entonces O sea Nosotros mismos Igual sin saberlo O sin querer Estamos facilitando Que desaparezca ¿No? Con algo tan sencillo Como dejarles criar En los gananeros Estaban abiertos Criamos las galondrinas dentro Los nidos Que vemos en las paredes No son de galondrina Son de galondrinas Son de galondrinas Tienen la tripa Del cuerpo blanco Las galondrinas Normalmente Crían dentro Y en el campo En el campo Todavía se ven galondrinas Y ahora has ido en casa Sí La galondrina Tiene la cabella El cuello como rojizo Y tiene la cola Tiene como una esquina En lugar de recta Están los Las alambres Y entran a casa Del respirador Y entran A una vacina Que tiene vazón y casa Donde haya hueco En una ventana abierta Entrará la esquina Y entran ahí En un sitio O otro Pero cada vez El dueño ese se cansa Como nos hemos cansado A la mayoría Y cierra Y adiós galondrinas Es que estoy hablando De un chico Vale Pero luego tampoco No hemos tenido Los mosquitos Las niñas se comen Los mosquitos O sea que todo tiene Por esa promesa de Quiel Para proponer al ayuntamiento Que penséis ese tema De construir unas paredes Algo que esté acorde Con el entorno Pero que pueda facilitar El que ciertas especies De pájaros críen Y no se pierda La simple curiosidad En la foto anterior Has dicho que el gorrión En la de No, déjame Estamos a cabo aquí En el término La verdad Esta, sí Sí La babuta Y el milano También o no Todo lo he hecho De aquí De la forma Esta 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 En la bolsa Que hay Bajando de la cañada Del morazo de la verdad De la izquierda Porque ahora es donde el barranco Ahí en esos alboritos Que se plantaron Ahí está sacada Esta está sacada De la cañada Pero subiendo De la carretera Estella Justo la cuesta esa La primera cuesta Ahí para el canal Y ahí la saqué Esta otra está Encima de la balsa Encima de la balsa Esta que está En el cruce Y en toda la escoposa Que coge para el monte O la hoja Ahí Una balsita pequeña Esa balsa Está hecha ahí Cuando se hizo el cruce de camino Se queda ahí Y se ha hecho la balsa Esa está sacada Y la balsa está sacada En el olivar De mi primo Vitorino Que está en la moda Lanzador del olivar Javier Vale Esa es el olivo Ahí está sacada Y también os puedo decir Que esta fotografía De las que yo tengo Puestas en internet Es la más vista Hasta el momento Es la que más Es muy bonita Esta y luego Una larva De un insecto Que tampoco Os debo Especificado del todo Hay muchos insectos Que las larvas Se crían en el agua La saqué Y también Es la segunda Una foto muy Pues de casualidad Porque en el olor Vamos a decir Que os aconseguen una cosa Cuando queráis ver Un ave Que esté parada Si vais andando O en coche El ave va a estar quieta Mientras vosotros O no os paráis El momento que os paráis Ella se va a morir Y si os paráis No le miréis Si está parada Vamos a ver Todos los bichos Es igual que nosotros Tenemos un círculo De defensa Tú estás quieto Igual que me noto O que venga Lo que sea Mientras esté A cierta distancia Tú te vas a quedar quieto En el momento que se acerque Es el peligro Te vas Ellos hacen igual Si tú vas Y no le miras Ella está Subida Y te está vigilando Todos los bichos Nos ven Antes que nosotros A ellos Es muy raro Que le veas tú antes Y entonces ¿Qué hice yo? Parar Parar quieto Y enfocar En esta forma Ponerlo ahí Con cuidado Y tal Y puede sacarle Pero si en el momento Que giras la vista Ella La mayoría Las águilas Igual Los veréis en los postres En cualquier lado Estará quieta En el momento que paráis El coche O que os paráis Y le miráis Se vuelve Bien Comícenos Bueno Aquí tenemos Esta de puesto Es una primadreja Esta la saqueta Miren montallas Y no lo iba a lucir Es que es la única foto Que puede hacerla Y la única vez Que me he visto Que hoy esté lindo No es muy buena Porque estaba lejos Y ahora vi El link que nos miraba Creo que nos miraba Con curiosidad Le hice la primera foto Y yo no me llevo la opción De hacerle ninguna más Se fue Desapareció Bueno Aquí un zorro Un zorro común Un conejo de campo Estas también Todas estas Estas tres Están en la raga El conejo de campo Estas están En las arquibuelas En el ribazo De la finca Está muestra Ahí donde los olivos Que donde el río Esa arriba En el frente Ahí en el camino Aquí está Y aquí he puesto Un topillo rojo Este topillo Ya no sé Si hay una raga Nunca lo he visto aquí Este está sacado En el Zama En el bosque De Orbe Si alguna vez Tenéis ocasión De ir a ver ese bosque Y resulta en el invierno Es una preciosidad Veréis muchos pájaros Hay un observatorio Hay un observatorio Para que la gente vaya Hay unos caminos Está todo señalizado Está muy bien Unos paseos Y si podéis ir con críos Mejor todavía Digo en el invierno Porque Verano está más seco Es más feo Pero en el invierno Y si pilláis Y si pilláis un día De lluvia Ya es la pena Sí, con lluvia Es que es Cambia completamente La forma de ver Y aquel día Yo estaba fotografiando Unas aves Pille unas cuantas Que aquí no hay Un trepador azul No hay varias más Que no hay Y salió Y salió a comer Y pude hacerle No sé si la raga lo hay Yo nunca la he visto Es el tamaño Es como un ratón Eso me parece De hecho Son dos personas Que vengan conmigo Una gusaraña Yo nunca había visto Una gusaraña Solamente Tengo fotografías De una Que saqué este año Y estaba muerta Atropellada En la cartera Nunca la había visto Y cuando llegué a casa Y busqué musaraña Por varios bosques Besito y así Veí que nada Y entonces ya conseguí encontrarte En el trepador Y aquí Dérpetros Maduro Un tico Quería comentar Que ahora que se cae Un bichos más gordos Poco después del incendio Este que hubo por azul Atafalla Iba a llevar a trabajar Y la neta Está cayendo Atafalla Digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un jabalín Que no está todo negro Negro de roca Se ve que se abre la boca Algo de quemado O sea Es que fue impresionante Llevar un fotógrafo Que para la foto Va a ser negro A negro A negro A negro No he visto ¿Qué foto? ¿Qué foto? Pero sí vi una fotografía Que alguien puso En Facebook Que me llamó Mucha la atención Y es que se pilló La fotografía Era una ardilla Saltando del campo A la carretera Yo en la raga Nunca he visto ardillas Pero allí las hay Las hay porque salimos Y fíjate Si nos va a roternos A 5 o 6 kilómetros Y aquí no lo tenemos Aquí por lo menos No he visto nunca Ni he oído a nadie Que aquí las haya visto Bien Bueno Aquí os he puesto Una colega de escalera Este es un individuo joven Es muy difícil de identificar Pero es muy difícil Muy fácil Al revés Porque Veis que hace Por eso tiene el nombre De escalera Es un individuo joven Cuando se le van Haciendose adultos Pierden las rayas transversales Y le quedan solamente Las dos rayas longitudinales La mayoría de las colegas Que tenemos aquí No son Excepto la víbora Que yo hace muchos años Que aquí no veo No he visto víboras en la raga Desde Algunos recordaréis Cuando pagaban El ayuntamiento Pagaban dinero Para cazarlas El picarazo Los huevos Y tal Se pagaba Y Todas vi víboras Y yo era un crim Desde entonces No he visto Culegas Pero las colegas La bastarda es venenosa Eso se iba a decir ahora La mayoría de las colegas Tienen algo de veneno Pero no son perjudiales Peligrosas para nosotros Vamos a ver La mayoría de las Tienen veneno Para matar Un ratón Una cosa muy pequeña Además Tienen los Los dientes Así como la víbora Y las Las Culegas venenosas Normalmente Tienen los dientes Dentro Los dos millas Y delante Estas lo tienen atrás Los tienen muy atrás Con lo cual De no ser que te pille El dedo Va a ser muy difícil Que por diéndote así Te pille con los Amigos Que tienen eneno Por eso digo Hay que tener precaución Si Y mucha Y más Que no te pille Ya que tengas alergia Entonces ya Pero vamos No hay que tener miedo Precaución Si Miedo No La mayoría No No son perdidos Los espacos Bien Aquí os he puesto Un ilusión Ilusión En algunos sitios Lo llaman Culegrilla De cristal Pero no es una culena Es un lagarto Es un lagarto O sin patas Hay otro lagarto Más pequeño Porque este Este no te voy a ir En la mano Son muy Muy lisos Escapan Mientras Son muy rápidos Y difíciles de ver Yo estos he conseguido verlos Estos años En la huerta Al regalar la monta Salen Al atardecer Salen Y se dejan ver Se dejan ver Y este se dejan coger Es muy raro Porque Son muy escurridizos Y muy rápidos Entonces Hay otro Otro lagarto Se llama Eslizón tridáctico Podría Costar a costa Que tiene Unas paticas Muy pequeñicas Tiene cuatro paticas Y es un tamaño De una cosita Ese O que parece De sitios húmedos Así como este Vive solamente En zonas húmedas Ese otro Yo lo he visto También en el olivar Con un pal Vive en todo tipo De ámbito Y lo he visto Y lo he visto Y lo he visto Como de varias veces Y una fotografía También allí Este tenía Unos cuatro centímetros Y se diferencia A la hembra del macho Con el color Y las Y las reyes Esto es una hembra Si queréis verlo Tiene que ser Que en zonas Son las orillas De los ríos En sí Y al atardecer Son llamientos De antepersonales Este es un citón jaspeado Es una hembra Este La fotografía Este verano La primavera Creo que era Es la piscina De Conrado La dejó todo limpiando Si limpia Y cuando la he limpiado Para usarla Apareció Y es una hembra La diferencia Con el macho Esta tiene La reya naranja Y el macho Tiene una especie De cresta En el dorsal Como al estilo De los peces Algo así De eso En nuestra hembra El macho De lado a lado La cresta Y en eso Se diferencia Y aquí tenemos Una rana común Una común De lo que no es crece La rana se le llaman Rana de pe Que le viene Por ejemplo Peces Aquí sí que es curioso Aquí tenemos Unas fotografías Que veis que son Bastante parecidas Y otras dos Aquí tenemos Las matillas El gobi ibérico Hay gobi ibérico Que está En la zona De la cuenca Del lero Y Gobio 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 Digamos Es Nativo Del vidasola Y en la parte De arriba Del lero Sin embargo Este Gobio Que antes lo se leía Estas tres Selefotografías Junto con el barbo Este barbo Es muy difícil De vería El barbo Que teníamos aquí Ahora está introduciéndose este Bueno Estas están sacadas En Pamplona Las tres En la zona Entre el puente De San Pedro Y la presa En ese trocico Ahí están sacadas Las fotografías Aquí una rana Muy bien Fue difícil Encontrar Estas están hechas Este año Me es muy difícil Encontrar Aguas Con la herencia Estas fotografías Estas tienen unos dos años Son alburnos El alburno Esta me refiero En esta fotografía Para un trabajo De Extremadura En la Junta de Extremadura Quería hacer una vía De todo tipo De especies impresoras Y tiene esta fotografía Para usarla Esta está sacada En la central de Artajola Debajo de la presa Pero ya veis La diferencia Del tono de agua Esta está sacada Este verano En el molino En el valor Que sale De la central A la mar de cemento Es al aire Es una carpa común Una carpa Una cosa así Y había cientos de ellas Bueno Pues ya en la roca No sé cuándo Puedo encontrar El agua transparente Esto Yo no me creo Que le pulen las aguas Tanto como dicen Y aquí no hay más Que ir al río Y a ver Donde es el roco Que me dicen En la presa de Miranta En Berlizana Que he estado En Mendigoría En toda la zona Del río Que resuelve correr Y yo no veo Ya el agua transparente Para sacar fotografías Con lo cual Es muy difícil Ya fotografiar Otras carpetas También Y aquí Es donde os he dicho Al principio Que he ocupado Varias carpetas Para ponerlas Esto no quiere decir Que si se crea La nueva asociación Tenga que ser así Será lo que los socios Quieran Y de la forma Que ellos quieran Yo lo he puesto así Para que tengáis Una idea De lo que se puede hacer Aquí pongo Ecología Corrales Caballas Pozos Fuentes Piedras curiosas O de señalización Bien Aquí tenemos En el camino De Andal Cerca de las huertas Sale Que sigue la roca Un mineral Que no se con esto Poco no se ha habido Nadie Identificar Que mineral es ese Que sale de ajo Bien El Pozo del camino De Andosiria Otra llamada De atención Al ayuntamiento Este pozo Está al lado de camino Como a unos 10 metros Dentro de una finca Yo no sé Si algo De concentración Pertenece Al baño De la finca O pertenece Al ayuntamiento O a quien Lo que sí sé Es que quedan Muy pocos pozos En la raca Muy poquicos Y este Por la corza de atrás Está cayendo Es un pozo De recogida De aguas de lluvia No es un poco que no hay Pero hasta hace un mes Tenía agua todavía Con lo poco que ha lluvido Este verbo Y antes de hace Un mes escaso Allá no he estado Pero si no se recupera El pozo Se perderá Y posiblemente Quede dos o tres pozos Ya No hay más Pues no se está Todo un día Así que muchachos Lo ponemos Las pilas O vuestros Señoras Que han hecho Caballos Esta es la bandada Nos pasa lo mismo Podría que dan cabañas Pero quedan Muy pocas Y se van cayendo El día que no quede ninguno Los echaremos en falta No es que tengan Ninguna utilidad Pero hay muchas cosas Que no tienen utilidad O sea Tiene la utilidad De que lo que pasa por allí Le pilla una tormenta Y se mete Que es para lo que se usaba O simplemente Tiene la curiosidad De saber Que ocurre O por qué Está Y hay una utilidad Aquí a los gorriones Que han hecho tú Esas cabañas Hay bichos que crían Se refugian los zorros No porque Claro Sería una utilidad Sí No Para los gorriones Pero ten en cuenta Que en el gorrión común Normalmente no cría En el campo Crían los gorriones Trigueos Y otra serie de paja Pero ya está En nuestro caso Hacemos vidros En otras zonas también ¿Y eso que tiene que limpiar? ¿El ayuntamiento? ¿O tiene que limpiar Donde está La cabaña de la piedra? No lo sé La ley No sé lo que dice Lo que yo le digo Al ayuntamiento Es que tenga cuidado Porque nos estamos creando Sin patrimonio rural Queda muy poco Y va desapareciendo Entonces si el ayuntamiento Crees que puede cuidar O no lo hace El dueño Que no le preocupa en absoluto Y encima Igual está estorbando Pues a ver ¿Puedo hacer algo? Porque por lo que Está un poco Para la cabaña Los caballeros Están en las piedras Están bien Y se le está En las piedras Afuera En las piedras Este está En medio de la finca Y a unos 25 metros Hay una cabaña Está también Dentro de la finca Eran reivazos grandes Que han ido Poco a poco Poco a menos Y ya se están quedando A su nariz ¿No? Yo entiendo Si es mío Yo no lo quiero ¿Para qué lo quiero aquí? Bueno Y la fuente Aquí la fuente De los enfermos La fuente de los enfermos Si alguien no la conoce Está el Sancho Marquín Eso es Pasando el cruce De la cadena Cuando pierde la tira larga Hacia Tafalla Ahí a la derecha El camino está Es la cañada La cañada Viene de De Tafalla De Tafalla Bueno Pues viene De Tafalla Y pasa justo por ahí Pasa la cañada Sube hacia arriba Hacia la cruce de la Tafalla Y vienen por las artigüentes Bueno Pues esta fuente Tiene dos cosas tremendas En estos momentos Estuve hace Esta fuente Tiene ya Dos o tres años Esto me hace unos 20 días A verla Y ahora está toda ya Tapada con carrizo Porque la fuente está entera Aquí aunque solo salen las piedras Ahí tiene unas paredes Y está Tiene unas paredes Como de dos metros Si habéis estado En el En el Depósito de Antigorría Depósito de Aguas Está encima del pueblo de Anderos Ahí se ve Lo que era La captación de agua Del embals Donde la distribuían Pues esta fuente Es muy parecida Tiene Porque es el El cuadro Donde manda el agua Y luego Una salida Hacia la balsa Es una fuente muy curiosa Es una fuente Que trae un agua Se llama De los enfermos Porque es una agua Muy blanda Y dice Te sigo a mucha gente A por agua allí Es parecida A la de la fuente Terrara Es una agua muy blanda Que por lo visto Va muy bien Pues con las tripas Sabe el barbando ¿Eh? Marbando 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 Esa es Sí Buenísima es Eh ¿Te acuerdas Del Del tío Me recono Bueno Pues yo Me contó el vino Una vez Le voy a contar Que pues esta valla muriendo Se fue el vino Con otro Me dijo el hombre Pero no recono Hay veces que no apuntan las cosas Y le dijeron A ver que Si quería algo Pedían y tal ¿No? Y el tío Me dio el cojón Les dijo Mira No quisino morirme Sin beber otra vez agua De la fuente Y si no es lo que hacer Se fueron a traerle agua O sea Que quiero decir Con esta nota Quiero decir Que la gente de antes Tenía mucha importancia A esta fuente Y ahora está Prácticamente Argonada Esta y otras Más que Queda muy pocas Las piedras Las piedras En el campo Puestas Sabéis que Cuando moría una persona En el campo Se le moría una piedrita Antes aparecieron muchas Y yo no sé Si se las habría llevado A la familia Se las habría llevado Gente curiosa O Posiblemente Se han quedado Enterrada Pues se quedan Algunas Que no quedan Muy poquitas Contadas Tiene esa señalización Por ejemplo Pues se le llaman Las que separan El baigorri De la raga Interna Son las piedras grandes Que tienen Alguna inicial Que pone En un lado Pone la raga En un otro Pone el herín Y en un otro Pone Baigorri No ponerte Pone Baigorri Entonces señalan Las pocas de Baigorri Y esta en concreto Está En la cima De la Casa del Solto La Casa del Solto En la otra De la Aislatura Y en el otro Pues el Ayuntamiento También Que tenga cuidado Porque cualquier día El río Lo va a tirar No sé si Será algo O no Ahí había Por lo visto Un desaparecido Antes había Unos motores Muy antiguos Y Una última noticia Que tengo Es que Había desaparecido Bueno pues como veis La placa Está hecha Aunque la casa Yo creo que se dice En 1914 En 1913 Hay una placa arriba Es una placa Que está hecha Con una base de cemento Y está grabada en él Se inauguró en 1914 Es lo que pone aquí Y la inauguración No se ve el día No se ve el día No he conseguido saberlo Pero de abril De 1914 Y aquí Y aquí Se inauguró en 1914 Pero debajo está esta En piedra Esta está hecha en piedra Y aquí pone 1913 Con lo cual Que no he visto nunca La documentación Reduzco Que se hizo 1913 Y se inauguró en 1914 Pero como os digo También aquí Cabría en esta carpeta Pues todo tipo De cosas curiosas Que se puedan Fotografiar O identificar Hay más cosas Pues sí Se ocurren más carpetas Pues otra carpeta Que recoja Yo he ido fotografiando Que ya queda muy poco También Por ejemplo Cerraduras antiguas Ya quedan cuatro En este pueblo Herramientas Otra cosa que propongo Al ayuntamiento He visto en otros sitios Y aquí Es muy sencillo de hacer Estoy harto también De que la gente vaya Y me diga Mira hasta un otro sitio Y he visto esto Que bonito Y yo pienso Coño Y la raga Lo tienes aquí tirón Y no la hacemos nunca En algún caso Me acuerdo que vi Debera dijo Una vez al campamento Detrás de Montejura Son montes que hay No me acuerdo No sabe nunca Como es el nombre Peña Peña No sé qué Se llama Los montes que hay Detrás de Montejura Bueno Pues era de Había el campamento Y yo vi en un pueblo Y había hecho Unos Como unos tocones De hormigón Y encima puesto Un braván Una narra Y otro Y yo coño Que cosa tan sencilla Y que bonita Joder Que aquí no tenemos Todavía Esas órganitas tiradas Que desaparecen Que no cuesta tanto Recoger y Y hacerlo Y ponerlo En cualquier lado del pueblo Esté Cosas así Creo que también Se puede fotografiar Y Inventarían Y tenerlo ¿No? Bien Y ya por eso Vamos a ver Esto es una ficha Que preparó Por si alguien quiere Que comencemos A hacer una nueva asociación Pues sí Que se encantar ¿Eh? Le traído Unas Papel Y se la dejaré Al ayuntamiento Por si quiere Alguien Usarlas Y en cambio Respecta Yo lo termino Si alguien Tiene alguna duda Y me puede aclarar Alguna pregunta Encantado Me hace explicar También Que no necesitamos Un pericante Y por ejemplo La asociación Que ya tiene estudios ¿Necesitaría Un mínimo De personas Para poder formarla O si lo Ya ha obedecido La forma Y que se vaya Debiendo gente Para saber Mira yo solo No puedo Es imposible Una asociación Tiene que ser Con varias personas Eh Puede haber gente Que le dé miedo Entrar en una asociación Vamos a ver El hecho de lo que hemos visto Hasta ahora Igual es lo que Menos importancia Tiene para una asociación Creo que lo más importante Es que haya gente Que se comprometa Y que pueda manejar Informática Eh En el torno A manejar Programas De base de datos Eh Que gestione Las fotografías Las clasifique Las clasifique Eh No en la especie En las familias Eh Y vayan Y dándole forma A los socios A todo lo que es Digamos la oficina Eh Y eso hace falta Pues Pues yo creo que Como mínimo Cinco o seis personas Hace falta Para manejar eso Ahora falta Buscar un local Que O No sé De que forma O que lo facilite El ayuntamiento Y a mí me gustaría Que el ayuntamiento Las peñas Y todo lo que quiera Esté detrás Que participe Pero que no decida Eh A ver si me entendéis Sí que tendrá que decir Si Imaginaos que pone un ordenador Es el medio Tendrá que decidir con ello O sea Sí que esté dentro De la asociación Pero no que sea De ello Eh Que sean los socios La asamblea Yo colaboro con todas Las asociaciones Pero no es dueña De ninguna O sea No decide Es que creo Eh Te hablo así Porque me pilas Completamente No sé No sé cómo funciona Nunca he establecido Estoy dentro de una asociación Y nunca he participado En ella En la administración Y no sé cómo funciona Estoy completamente Fuera de lugar En ese tema Pero sí que me gustaría eso Que cualquiera que quiera colaborar A nivel de institución Pueda colaborar Eh Incluso que tenga Voz Y si es necesario voto Pero no más que un socio ¿No? Pero vamos Supongo que eso La ley Lo va a reflejar También Vamos Sí A donde yo digo Porque el ayuntamiento aporta Lo económicamente Con un caras y demás Pero no No decide Lo bueno Sí Oye Pues si puede salir en esto Lo bueno sería Que hubiera una asociación autónoma Y que no necesita ser El dinero Ni la participación En la economía económica De nadie ¿No? Lo bueno Y ya no sé Esto cómo Cómo se puede lanzar Hace bastante gente Y si no hay gente No hay nada que hacer Pues estupendo ¿Tampoco habría mensaje? Tampoco habría mensaje Sería bueno Por ejemplo No sé Pues un mensaje A través del ayuntamiento Por lo menos una página web Facebook Y demás Todo lo que os parezca Todo lo que os parezca Me interesa Y estoy advierto a ello Y la invitación Mónica Lo puedo hacer Esa vida De hecho Vamos a ver A mí Y me pilla A ella Que me hayan mejor O sea que Esto Me pilla Me pilla Incluso Yo la Yo la Mónica La conozco Porque la he aprendido Pero la he aprendido Para mí Y no hay Parámetros Y cosas Que no tengo ni idea Y palabras Que no sé Ni qué significan ¿No? Hace bastante gente Gente joven Que se quiere Implicar Y gente mayor Vamos a ver Pero estamos hablando Voy a volver Voy a volver un poco Si no nos molestan Y si no Os aburren A la primera Al cartel Vamos a ver El hecho de fotografiar Y catalogar Las especies En esta asociación Para empezar Es lo que menos Importancia tiene Porque eso Viene el rolo Que viene después Tampoco hay que hacerlo Un día La gente Tendrá que ir aprendiendo Unos tendrá en cámara Otros no Otros se quedan Con el móvil Pero entonces Habrá que gestionar Habrá gente Que no tenga ordenada En casa Habrá que facilitar Un sitio Donde decir Bueno Vamos a ir el viernes El sábado De 5 a 7 O de 7 a 9 Y está abierto Para que traiga Las fotos que has hecho Y las gestionamos Habrá que facilitar Eso a la gente Os digo esto Porque Vamos a ver Lo mío Os he hecho Que no tengo Ningún conocimiento A nivel académico De ninguna Tipo De estos temas A mí me vino La afición Por este picho Esto es un escarabajo Pequeño Capecordia De los sencillos Bueno Como veis Sigue teniendo Su nombre en latín Y quién lo describió A mí la afición Me entró por este picho Por eso Lo he puesto aquí En el cartel Que he querido A ver un pequeño homenaje Este lo establece A vuelta mía En unas barras Con los que hacer Y un día Estaba allí Con ellas Y de repente Muevo Y ¡jó! Un susto Un susto Le he visto Y me asustó Y me vi ¿De qué tamaño es? Aproximadamente Unos tres centímetros Hay otro mayor Granca De la cacicomia De la cacicomia Ese no lo tengo En la cacicomia Bueno Por un rato Entró la curiosidad Lo vi Y allí estaba No había visto No sé si lo había visto No me había fijado Pero me llamó la atención Y recordé que Hacía muy poco Que las hijas Me habían grabado Una cámara De pequeñas compactas Las pequeñas Antes con la fotografía digital Pues yo era aficionado Y hice bastante Fotografía digital Hoy En la lógica Pero cuando empezó La digital No me llamaba Estuve varios años Que no hice Ningún caso Salí harto De la digital De hecho La hija mayor Que le gusta también Pues no sé La regalé Entre 15 y 20 cámaras Que tenía De todo tipo Bueno Entonces ya me olvidé Pero me regalaron Eso sin saber Yo Y me aquel día Lo llevaba en un coche Entonces fotografié El bicho Y quise saber Lo que era Y allí Empezó con esto Empezó mi afición Entonces no seguía Ni fotografiar Animales Porque Aquí es donde yo Quizás Voy a ayudar un poco A la asociación De gente nueva Gente nueva No gente joven Gente de todo tipo Porque una cosa Os aseguro Esta afición Como os entra Cualquiera de vosotros Os va a sorprender Os va a sorprender Cada día Y cada día Que vais al campo Y en el pueblo Porque todos los días Vais a encontrar Algo nuevo Algo curioso Todos los días Y no solo Os va a sorprender Por eso Os va a sorprender Como vuestro entorno Familiar Y circular Os va a venir Oye que he visto a estos ¿Te acuerdas? Si He visto este bicho He visto este otro ¿Qué es? ¿Qué sabe? Hace poco Pachi Cuando le comenté Pachi Juvillo Le comenté Que quería hacer Esto y tal Ahora resultaba El sacudillo también Y manda Y hace 15 días Me manda Una fotografía No, no He visto Esta mariposa ¿Qué es? Vamos A mí esta sería No se me ocurriría Ojo No sé si Tiene otras aficiones O tiene esta Pero Eso os va a pasar Continuamente Os va a pasar Que alguien Que iba Y veía una araña Y decía ¡Las! Así es ¿Eh? Pues va a hacer Y va a pisar Alba ¿Eh? Como me dice El viejo niño aquí Bueno Me has hecho Que ya ni en el campo Las piso Pues eso ocurre Eso ocurre Porque vais a ver Incluso vais a notar Que a raíz de esta chavala Vais a ver Los animales De distinta forma Porque me ha ocurrido a mí Y sé que ha ocurrido a otros ¿Eh? Y no lo vais a ver Vamos a ver Yo no sé Ni más bueno Ni mejor que nadie Y si a mí me sento aquí Me están trabando Pues que se preparen Pero él está en mi sitio Si yo voy a su hábitat A su casa Estoy en la suya Y lo voy a respetar Porque me da la gana Simplemente Y si puede evitar El pisar En una hormiga No voy a ir Como esas tribus O las tribus Digo yo Esas sectas hindúes Tengo algunas cobras Barrena Para no pisar nada Hombre Tampoco Y si tengo que pisar la hierba Lo piso Pero si al pisar la hierba Puede evitar Pisar la orquídea También lo evito ¿Eh? No sé si Si Dentro de su casa Estoy allí Y yo soy un extraño Y lo respeto Dime Porque ese bicho Es el que hace Luego los tarados En los chocos Si Parte de los tarados No todo Porque hay muchas bichas Que no saben ¿Eh? Este Pues se los chocos Y así Pues ponen A hacer los ruidos En realidad Vamos a ver Para que tengáis claro La mayoría De los insectos Lo que hacen Es poner los huevos Y luego La larva es la que Hacen los chanchullos ¿Eh? Directamente ya los adultos Eso es como las permitas ¿No? Más o menos Más o menos Sí También estás aquí ¿Y esta? ¿Lo voy a encontrar? ¿Por qué? 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 Que yo no digo Que nadie hay que matar a la misma Eso es lo que yo Eso es lo que A ver Estas maderas Están Se están pudiendo Porque las permitan Están comiendo Una y dos O quitas la madera O matas al bicho Porque no la tiras Eso es clarísimo Pero él está en tu casa No estás tú en la suya Que se vaya al campo Que allí hay una madera Que no lo veas todo Un poco a lo bruto Un poco a lo bruto Te lo digo Pues bueno Porque le gusta Hay quienes más aficionado Y va coleccionando de países De tal tal Épocas Años Y hay quienes muy raros Por eso yo no quiero ser coleccionista Porque se vuelven rarísimos Y bueno Aquello ya Es su ley de vida Entonces A mí no me gusta Aquí hay gente Que se especializa En un tema En flora En fauna En bichos Unos en aves Otros en escarabajos Al que le gusta estupendo Porque no Y sobre todo Son profesionales Claro Se especializa A mí no me gusta A mí me gusta a todo Yo le saco fozos A lo que se mueve Y a lo que no se mueve A todo Y si sale bien Bien Y si no No me preocupo Otro día se haga A mí me pilla esto Como que lo he intentado Porque por ejemplo Yo me avergüenzo De ser de pueblo Y no conozco nombres De plantas Poquísimo Me avergüenzo Como es posible A ver Nace en un pueblo Me he criado en un pueblo Y no conozco Los nombres de las plantas O sea Poquísimo De plantas De nada De nada De nada Y ahora Te animo No al que vengas A los antepersos Se cría Ahora Hemos hecho Un excursio De aloe vera Y si pasa el jamón Y tal 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 Y ahora es cuando estoy empezando A interesarme Y a cuenta de eso Y abro con el oro Y digo Perdón Pero es que no conozco nada 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 O sea Muy raro A la evolución Romero Con mucha esto Romero ¿Qué más? Los tapacuros ¿Qué más? Mira, no es tapacuros Esa es rosa mosqueta Es que no son silvestres No son silvestres Bueno, pues ahí es el rojo Solamente se cría De esa planta Y esa que has dicho Tu amarilla Esa que has dicho Tu eres pasiva La de dama Está Bueno Hay pero montón Yendo De los quemados Para adelante Estuvimos cogiendo Tapacuros Está llena Que yo la fotografía Que sí Era de esas curativas Y que no La mayoría de las plantas Tienen también propiedades Sí, pero esa no tiene nada Por ejemplo Hay una que veréis ahora Que es Ahora está Antes de hacer unos 10 días Algo así Está saliendo El azafrán sin veste Es una florecica La vi hace poco Hace unos días En el charrillo de Aranás Que en lleno de altura Sí, está mal Pero aquí salen así Y del nacimiento Ya se abren Es como blanquecina Y unos tonos morados Así Si no me he puesto Un otro ordenador La señora he puesto Yo no lo he enseñado Yo no tengo prisa Para que tengáis vosotros Pues bien Pues nosotros Para ir a la hora de a cenar Nos tenemos que ir a cenar Bueno Vamos bien Unos minutos Y yo le digo Bueno Esta florecita Esa es la Manolo Yo te voy a coger una hoja ¿A quién hay que enterarte? ¿A ti mismo? ¿A quién quieras? ¿A cualquier miembro del ayuntamiento? Yo Lo justo disteco un pino en un abeto Y entre el promedio y el también yo me digo Pero bueno Pienso que ahora que estoy en tu bilan Que puedo aportar algo Un poco algo de fotografía Oye No tengo un usuario en medio Sino un usuario bajo, bajo, bajo ¿Esta es la idea de cultura? Porque Bien Nos digo esa flor Está saliendo ahora Sale Se llama merendera Aunque es a cerrar sincrestre Se llama merendera Porque sale A la tarde del verano Bueno Pues a la vez Si os fijáis ahora Cuando vais por cualquier camino Están saliendo flores Y unas plantas Que se van apoderando también Son unas plantas muy leñosas Pero que ahora están entre gordura Se llama olivarda La olivarda Es una planta Que tiene también Muchas propiedades curativas De hecho La universidad de Granada Quizá hayáis leído Hace unos 20 días Que han sacado No un invento Pero no es un invento Un trabajo Que parece que puede curar el cáncer Yo no sé si esta planta Entra dentro de ese estudio Pero si sé que Esa diversidad Hace años que está estudiando Con esa planta Para prevención del cáncer La tenemos aquí En todos los caminos Tienes que mandar la foto Yo quiero Esa maria Esa maria Esa Sí Claro Ahora está en todos los caminos Es una planta Verde Pero en la flor Es una maria Esa camisa Tienes que mandar una foto Sí Tienes que mandar una foto Y la del otro También que han dicho ¿Cómo se llamaba? ¿Olivar? ¿O no? No La de Tomillo No Porras Ahora se me ha confundido ¿La restama? No La restama no La que has dicho ¿Cómo era? Azafrán Azafrán Sí Es una palestica pequeña Que sabe No es obvícana Si hemos estado Esto me iba a buscar Verde La rara 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 Verde No A ver Si veis Esa florecita Si la veis Alrededor de Onde dan los reballos Las ovejas no las comen O sea que algo tiene Que no lo les gusta Comen todo Pero esa flor No las come Sabe Sobre todo Alrededor de De balsas así A ver si va a ser Esa amarilla La que digo yo Y no la otra ¿Cuál? Porque estaba Lo de las balsas No pero sale Esto saliendo Tanto la restama Como la alibarda La alibarda es una altura así No da más No sale No tiene más altura Y está Por todos los caminos Del pueblo La talla de balsas Y ahora le decía Que era té ¿Té? Té Bueno pero Y todavía suele coger Pero huele parecido El oro Bueno tened en cuenta Que una cosa es El té silvestre Yo no la conozco Y no sé lo que Mirabas Pero si tengo Otras plantas O lo que ocurre Es que hay Son plantas silvestres Hay por todo el mundo Y luego hay plantas Que son cultivadas Que se dan En unas zonas Mejor que en otras Y aprovechan para cultivar Que es lo que ocurre Con el té Yo no sé Si aquí hay té Pero si sé Que hay aquí Otras zonas Que no les hacemos Ningún caso De lo que Los ejemplos En el Burlaria En el Burlaria En los países Va aquí Nos están cultivando Para hacer sus pastillas Y nosotros Compramos las pastillas Pero tenemos aquí Las plantas Sí Hay plantas aquí Que ahora sabes A cualquier jardín O a cualquier realidad Del camino Te duele la muela Coges unas hojicas La muesticas La llevas A donde te duele Y te quita el dolor En un cuarto de hora Y en muchas horas No te duele ¿Ves? Y puedes tragarlo O pesado lo que sea Y todas las veces Que quieras A ver Mi padre decía Que el mejor Dentista es El mejor Dentista es El señor Soraya Acaso Pero si te duele En ese momento Tienes la planta Por todo el término Del pueblo Y la tienes Todo el año ¿Ves? ¿Por qué no el té? Yo no había oído Nunca que aquí Oye la texta 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 Y los voy dejando Y los voy dejando Oye la texta ¿Ves? Como dices Boní Hace claro Porque no sé No sé Si me ha dado Si me ha dado Si me ha dado Si me ha dado Que me ha dado ¿Qué? Si me ha dado Gracias.